hoy está muy de moda usar bolsos en vez de caja de pesca y en el pez gordo van a poder encontrar una gran variedad de bolsos estos son todos los modelos que tenemos distintos para que ustedes puedan aprovecharlo para las diferentes utilidades que le pueda dar en todo tipo de pesca ya sea spinny ya sea bay ya sea pejerrey dorado cada bolso va teniendo un tamaño distinto a otro hay bolsos que vienen con caja y bolsos que vienen sin caja y las marcas las puede encontrar prácticamente todas acá en el pez gordo tenemos la línea tech una línea nueva ufasti los clásicos de surfis los fc de dan alemanes muy buenos bolsos todas las variables de todos los tamaños la línea plano bolsos con cajas para bay bolsos con caja para dorado bolsos sin cajas este la línea shimano es una un equipo de shimano espectacular donde el gran team de shimano usa todo este tipo de bolsos bolso los waterlos hay tres modelos distintos de bolso water los muy prácticos en buena cordura toda cordura dupont reforzados los cierres la línea lexus abu garcía este bueno plano hay un montón de bolsos fijate gabi si puedes iluminar alexus hay una línea de bolsos sumax también en promoción muchos de estos bolsos tienen los importantes descuentos este promoción y sobre todo de temporada o sea que no tiene más que pasar por el pez gordo venir chusmear no nos mandan un mail llaman nos mandan un mensaje al whatsapp nuevo y toda la línea lo que es bolso lo van a poder encontrar acá en el pez gordo siempre siempre con buenos precios y promociones